Bienvenidos al programa de Warmi TV y HM Producciones. Estamos con uno de los artistas de trayectoria desde Canas, Cusco. Nuestro amigo el señor Isidro Mamani, uno de los directores del grupo Sangre Rebelde de Canas. Bienvenido al programa, señor Isidro Mamani. Muchísimas gracias. Agradecer profundamente a las cámaras de Warmi TV, HM Producciones, por permitir, por darme un espacio y así mismo saludar a todos los hermanos, a todos los paisanos del Perú entero. Por supuesto. Bueno, como usted verá, es una de las trayectorias de aquí, de nuestro Perú querido, Cusco. Desde Canas, Cusco, llegando usted para poder cantar sus hermosas canciones a todo el público maravilloso. Desde allá también nos cuentan, ¿en qué parte del Cusco más que todo es usted? Bueno, yo soy del distrito de Kewe, de la provincia de Canas y del departamento del Cusco. Vengo llevando la música de la tierra de Canas, difundiendo a Purima, a Puno, a Arequipa, así mismo, por el centro también, recorriendo siempre con el estilo que nos dio nacer, señorita Jessica. Por supuesto, ese don que les dio al estilo de la mandolina, de la guitarra, como siempre, nuestro amigo el señor Isidro Mamani. Bueno, díganos una de las primicias que también usted estará cantando y a la vez confirmándonos que estará presente en el aniversario de nuestra amiga Mariposita de Lande. Sí, exactamente, quiero invitarlo a todos los paisanos, a todos los hermanos de Canas, de Chumbivilcas, a Purima, a Puno, hermanos lindos, quedan invitados para este 27 de febrero. Llegamos ya nosotros, Sangre Rebelde de Canas, traiendo novedades, primicias y entregando el arte al público. Por supuesto, ahí ya está confirmado, Sangre Rebelde de Canas, desde ya confirmado que estará presente el día sábado 27 de febrero en el local Centro Social Guarocondo, en San Juan de Origancha, en la casita de los cusqueños, junto para celebrar el aniversario, el gran aniversario, porque Lima, la capital, se prepara para celebrar y recibirla como se debe a nuestra reina del chiador, Mariposita de Lande. Uno de los temas que también está más sonado, señor Isidro. Sí, hay unos temas que hemos grabado últimamente, las jashuas, al estilo de Canas, y vamos a entregar ese día, cantando a todo el público, como siempre sabemos hacerlo, el río traicionero que nos ha traído a la fama, el río traicionero, el carcelero, y las jashuas que les gusta a todo el Perú, vamos a entregar ese día, canciones que verdaderamente llegan al corazón del pueblo peruano. Como siempre, ya está confirmado nuestro amigo Sangre Rebelde de Canas, un temita que estará también cantando, a ver, un repertorio nomás así chiquito que estará cantando ese día. Claro, entramos entregando este tema que nos ha traído a la fama, el río traicionero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!